Llorando se acuerda que un día me entregó su amor Llorando se acuerda que un día me entregó su amor Llorando estarás recortando el amor que un día me entregó su vida Llorando estarás recortando el amor que un día me entregó su vida Llorando estarás recortando el amor que un día me entregó su vida Siempre con el grito de guerra Y de regreso la chica de los ojos bonitos Llorando estarás recortando el amor que un día me entregó su vida Llorando estarás recortando el amor que un día me entregó su vida Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Nada recuerdo hoy en mi pecho no existe record Nada recuerdo hoy en mi pecho no existe record Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Y el famoso Rigo y sus cumbias con tambores que hacen vibrar tu sentido El sonido Wix, allá en Nueva York Y el guerrero, publicidades en villano y los villanos del sabor Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Nada recuerdo hoy en mi pecho no existe record Nada recuerdo hoy en mi pecho no existe record Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Y en Puebla, que sigan los éxitos Con el auténtico Producciones Maico Llorando estará, recortando el amor que un día no supo cuidar Gracias por ver el video.